Bueno, ahora vamos a continuar con la sección 5.4, ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Realmente en esta sección lo que vamos a estar haciendo es resolviendo exponenciales y ecuaciones que tengan funciones logarítmicas. Lo primero que tenemos que recordar, que lo vamos a mucho, es que ambas son 1 a 1. Y la razón de que ambas sean 1 a 1 es porque nosotros definimos logaritmo a través de la exponencial. Ambas son 1 a 1. Vamos a recordar, usted había dicho que y era igual a la x, era 1 a 1. Si es 1 a 1, tiene inversa. Y esa inversa era y igual a logaritmo en base a de x. Por lo tanto, esa inversa también es 1 a 1. Y eso es bien importante, que usted esté consciente de esa propiedad. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que las composiciones f con f inverso siempre nos van a dar x en español. Si yo tengo a a la logaritmo en base a de x, eso es x. Y si tengo logaritmo en base a de a a la x, es x. Eso es lo que quiere decir en la práctica, que sean 1 a 1. Entonces, nosotros, hay algunas ecuaciones, vamos a dar aquí algunos ejemplos que nosotros los podemos sacar, ¿verdad? Usando eso, son más cómodos o más fáciles. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted resolver 2 a la x igual a 32. Pues nosotros tendríamos que buscar, ¿verdad? ¿Qué valor a la x nos da 32? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 30. O sea, que x vale 5 y es 0. Podemos sacar sumamente fácil, ¿verdad? Otra cosa, si yo te escribo resolver logaritmo natural de x menos logaritmo natural de 3 igual a 0. Pues es sencillo, sumamos al opuesto. Logaritmo natural de x es igual a logaritmo natural de 3. Usamos que el logaritmo es 1 a 1, por lo tanto, x pare 3. Esos ejemplos son sencillos, ¿verdad? Y uno los puede resolver sin ningún problema. Los que vamos a hacer ahora, no es que sean sumamente más complejos, pero requieren un poco más de trabajo, ¿ok? Los libros generalmente dan ideas de que yo hago esto y aquello para resolver. A mí nunca me ha parecido eso bien. Así que ustedes van a ir aprendiendo a resolver ecuaciones a la medida que me ven haciendo mis ideas, ¿verdad? De cómo lo hago. Comenzamos. Vamos a resolver. E a la menos x cuadrado igual a E a la menos 3x menos 4. Aquí lo que tenemos que observar es que es 1 a 1. Bueno, como es 1 a 1, pues entonces quiere decir que me puedo olvidar de la base. Solamente tenemos que resolver. Solamente necesitamos resolver. Ese problema se convirtió en resolver menos x cuadrado menos 3x. Perdón, no me comía el igual. Menos x cuadrado que es el exponente igual a menos 3x menos 4. Sumamos el opuesto y usted tiene la ecuación x cuadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Y entonces eso es una cuadrática y uno debe de esperar que factorice. Entonces factoriza x menos 4x más 1. La multiplicación es igual a 0 si a por b es 0, a es 0 o b es 0. Por lo tanto, esto es x para E a 4 es una solución y x igual a negativo es la próxima. Y ya hemos resuelto nuestra primera ecuación. Nuestra primera ecuación, en este caso diríamos exponencial. Ok, pasamos al próximo. En este queremos resolver. Aquí vamos a resolver. 3 por 2 a la x igual a 42. Entonces no se confundan, tienes una multiplicación aquí. El opuesto de una multiplicación es la división o lo que es lo correcto, vamos a decirlo, la multiplicación por el recíproco. Quiere eso decir que nosotros hacemos lo siguiente. Dividimos entre 3, 2 a la x es igual a 42. Entre 3, lo que le enseñé ayer, 4 más 2 de 6 es divisible entre 3, esto es 14. 2 a la x es igual a 14. Y ahora, ¿cuál es la función inversa de esto? Pues el logaritmo en base 2. Aquí vamos a hacer dos cositas bien importantes. La función inversa es el logaritmo en base 2 de 2 a la x. Ok, y eso le da a usted que esto es logaritmo en base 2 de 14. Esto cancela, por lo tanto, x vale logaritmo en base 2 de 14. Entonces, usamos el cambio de base y la solución es que x es logaritmo natural de 14 sobre logaritmo natural de 2. Ahora, eso es lo que va a hacer un libro. Por eso no es la mejor manera. Una vez yo estoy aquí, hacemos lo siguiente. Si yo logaritmo natural es una función 1 a 1, por lo tanto la puedo aplicar a ambos lados. Quiere decir que si yo aplico logaritmo natural de 2 a la x, me queda igual a logaritmo natural de 14. Tenemos la ley de logaritmo natural que el exponente cae, o sea que tú tienes x, es igual a logaritmo natural de 2, igual a logaritmo natural de 14. Logaritmo natural de 2 es un número, no es un barco ni un avión, esto es un número. Por lo tanto, usted puede dividir en 3 y tiene que equipar logaritmo natural de 14 entre logaritmo natural de 2, que es la misma solución. Lo único que aquí entiendo que es mucho más fácil de hacer, de entender, sino de que estar bregando con la base 2. Así que este ejercicio, mucha atención, porque muchas variantes de él van a aparecer en el examen. Seguimos por aquí. Ok. Vamos a una paginita nueva por aquí. Muy bien, seguimos. Vamos a resolver. E a la x, más 5, sumamente fácil, igual a 60. Simplemente vamos a sumar el opuesto. E a la x, igual a 55. ¿Y cuál es la función inversa de E? Es logaritmo. Aplicamos logaritmo a ambos lados. Y x es logaritmo de 55, que es aproximadamente igual a 4.007. Esa es la solución. Ok. Un ejercicio sumamente fácil, pero hay que ir practicando los ejercicios fáciles para nosotros poder hacer ejercicios más complejos. Si no, no podemos. Aquí comenzamos a hacer una decisión más interesante. Seguimos por aquí. Vamos a resolver. 2 por 3 a la 2t, menos 5, si ojo paréntesis, menos 4, igual 11 aquí. Y cuidado con el orden de operaciones. Ahora, sumamos el opuesto primero, o sea que tengo 2 por 3 a la 2t, menos 5, sumamos 4, me queda 15. Ahora tengo una multiplicación en ejercicio por dividir. O sea que tengo 3 por 2t, menos 5, igual a 15.5. Aprendimos ahorita que no nos conviene estar usando logaritmo en base 3. Pues después al final tienes que hacer cambio de base. Así que vamos a aplicar logaritmo natural. Así que ya aplico logaritmo natural aquí. Aquí tienes que tener cuidado que es logaritmo de 15.5. No es logaritmo de 15 entre logaritmo de 2. Ok. Logaritmo de 15.5. Ahora, este exponente cae, quiere decir que te queda 2t menos 5 por logaritmo natural de 3, que es un número entre logaritmo natural de 15.5, que lo puedes expresar como logaritmo de 15, menos logaritmo de 2, para que se te vea mejor. Ok. Muy importante ponerle aquí un azulito aquí, para que usted lo repase con calma en su casa. Ok. Esto es un número dividido. Esto es un número dividido. Quiere decir que tengo 2t menos 5, igual a logaritmo de 15, menos logaritmo natural de 2, entre todo esto dividido, este logaritmo natural de 3. Y ahora simplemente sumo 5, 2t es igual a logaritmo de 15 menos logaritmo de 2, entre logaritmo natural de 3, más 5, y ahora dividido entre 2. Dividir entre 2, vas a multiplicar aquí, vas a dividir aquí, o sea que el resultado final es logaritmo natural de 15, menos logaritmo natural de 2, dividido entre 2, logaritmo natural de 3, más 5 medios. Y ese es el resultado. Ok. Recuerden que estos videos usted los puede poner más lentos, si cree que estoy hablando muy rápido, por eso es una de las cosas que me gusta, que usted le puede poner ahí, bajarle la velocidad. Este ejercicio es muy, muy, muy importante, porque aquí ya hemos practicado muchísimas técnicas, para poder resolverlo. Ok. Muy bien. Este otro que voy a hacer ahora, son clásicos, usted se preguntará, ¿por qué le llama así? Va a aparecer en cualquier clase, en cualquier lugar, en cualquier sitio, va a preguntar este tipo de ejercicio. Resolver. E a la 2X, menos 3E a la X, más 2. Si usted lo mira, parece una cuadrática, y eso mismo es lo que es. Lo vamos a reescribir. Usted lo que hace es, observe, que si yo escribo esto como, E a la X, al cuadrado, porque tú multiplicas, te da 2X, menos 3E a la X, más 2. Y usted puede pensar, puede decir, sea, V a la X. Ah, pues si V a la X, usted tiene esto como que, U al cuadrado, menos 3U, más 2. Y eso factoriza bien fácil. Esto es, U, menos 2, U, menos 1. A por B es 0, A es 0, o, B es 0. Quiere decir, que U vale 2, o, U vale, o, y, puede ser 3 ambas, como cierta, o, U vale 1. Pero, ¿quién era U? E a la X, o sea, que E a la X, vale 2, o E a la X, vale 1. Si a la X vale 2, aplica logaritmo natural, ¿verdad? Y te queda, logaritmo natural de A a la X, es igual a logaritmo natural de 2. Son inversas, que eso lo hemos repetido hoy, un montón de veces. Quiere decir, que X vale, logaritmo natural de 2, esa es una solución. Y la otra, es bien conocida, porque si tú aplicas el logaritmo natural aquí, de A a la X, y logaritmo natural de 1, que es 0, quiere decir, que X vale 0. Y esas son las soluciones que tenemos. ¿Estamos? Estas son las soluciones. Y habría que verificarlas, ¿ok? Habría que verificarlas, pero 0 es 1, 0 es 1, tienes que 0, ya 0 se da. Y logaritmo de 2, usted tiene que hacer el A, que habrá ahí, ¿ok? Muy bien. El letico, ¿verdad? Que en el libro, hay algunos ejercicios que hicieron usando, aproximaciones de gráficas, eso yo no lo hago, de hecho, yo creo que eso ya nadie lo está haciendo, ¿ok? Seguimos aquí, ahora vamos a resolver ecuaciones, que envuelven logaritmos, y con eso acabamos esta sección, ¿ok? Hacemos lo mismo, hacemos una gama de ejercicios, y que no te idea, para nosotros poder seguir adelante, ¿ok? Vamos a resolver, vamos a resolver, la primera bien elemental, logaritmo natural de X, vale 2, pero, ¿quién era la inversa del logaritmo natural, en toda esta sección, y todo el tiempo? Es E, por lo tanto, es como si usted aplica E, que es 1 a 1, a ambos lados, ah, pues si aplico E, que es 1 a 1, a ambos lados, son inversas, X pares, era 2, y esa es la solución, en esa ecuación, tan sencillita, ¿ok? Pero con ese, podemos partir, a un ejercicio, mucho más interesante, que es un ejercicio, de examen, bien común, y es que yo te puedo decir, logaritmo, en base 3, de 5X menos 1, es igual, a logaritmo, en base 3, de X más 7, si nosotros queremos, resolver esto, hay que tener, hay que observar, que tenemos, las mismas bases, ¿ok? Si las bases, no son iguales, pues no podemos, pero, las bases son iguales, logaritmo, es 1 a 1, por lo tanto, este ejercicio, es bien sencillo, se veía así, y lo es, porque simplemente, resolver, cuanto 5 menos X, es igual a X más 7, sumamos los opuestos, para cada lado, es decir, tiene 5X menos X, va a ser a 7 más 1, o sea, que 4X, es igual a 8, y X, vale 2, por lo tanto, la solución, a este ejercicio, es X, igual 2, ¿qué aprendimos aquí? y bueno, si tengo las bases, son iguales, ya tenemos, mucho dominio, de la propiedad, 1 a 1, y con eso, ya es suficiente, siguiente. Gracias.